El primer shofar que se hizo en la existencia fue Abraham cuando estuvo por sacrificar a Yitzhak que dicen que fue un día como hoy, por eso la oración entonces en un día como hoy Abraham estuvo por entregar a Yitzhak por eso es que además de los sacrificios que Yahweh envía para la mañana y la tarde el sacrificio del principio de mes puesto que hoy es el primer día del séptimo mes sacrificaban un carnero para recordar el carnero que Abraham sacrificó en vez de Yitzhak eso me hizo pensar a mí y en realidad la escritura no lo dice por si hay algo pero lo que se me vino a la mente es la posibilidad de la muerte de Juan el Bautista porque recuerden que el Iahu es representado por el carnero el sacrificio de un carnero es de shalom, de paz o sea es extra, no es de expiación por eso este día no está conectado directamente con sacrificio de nadie para expiación pero si lo pudiésemos conectar con alguien el único sacrificio que queda ahí sería el de Juan el Bautista en la cárcel y tras de eso fue en la cárcel donde meterían a los dos testigos un día como hoy por eso me hizo pensar eso ahora la escritura lo que dice es que Herodes estaba cumpliendo años cuando mató a Juan el Bautista entonces habría que ver cuál fue el cumpleaños de Herodes pero curioso que Herodes era Edomita, rey de Yaudá y a como el padre hace las cosas no lo dudaría pero por si algo me apuntó desde la escritura lo que dice es que era el cumpleaños de Herodes y eso bueno, la única conexión que encontraría con eso de que era el cumpleaños de Herodes que es Edomita pero se hace pasar por judío como la mayoría de los judíos de hoy en día es que curiosamente estaba leyendo por ahí algo con respecto al hecho de que los judíos llaman a este día Rosh Hashanah, ¿recuerdan? como el día, el principio del año entonces llevan un principio del año a partir de este mes y otro en Abir que es cuando Yahweh dijo que había que llevarlo lo de empezar el año este mes es por los babilonios cuando Israel estuvo exiliado en Babilonia adoptaron varias creencias entre esas por ejemplo, como los cristianos que adoptaron la navidad y no es de la escritura, pero ellos piensan que sí los judíos adoptaron que este es el año nuevo y los judíos lo siguen pensando pero lo adoptaron de Babilonia por la historia de Marduk que había creado el mundo con el cadáver de una diosa la que había destruido en el principio que sería la reina, o sea, representaría la reina del cielo es básicamente, Lucifer es Marduk y en el principio hizo un pleito y después creó la tierra supuestamente en un día como hoy entonces eso lo adoptaron y lo dejaron en el judaísmo estaba diciendo todo eso por el hecho de la relación de Marduk como según el Babilonia, el que creó el mundo según ellos, en un día como hoy por eso ellos dicen que hoy empieza el año y el hecho de que Herodes era edomita o sea, gentil, pagano pero se hizo pasar por judío entonces ahí me pareció que había algunas conexiones con el hecho de que fue el cumpleaños de él y para ellos este es el cumpleaños del mundo ese fue mi punto el que se hace amigo del mundo es el enemigo de Yahweh ¿por qué? porque el mundo es de Satán el enemigo de Yahweh entonces el hecho de que era el cumpleaños de Herodes cuando mataron a Juan el Bautista me pareció curioso puesto que según los babilonios, los que están confundidos los del mundo, judíos este es el cumpleaños del mundo ahora sí estamos Yahweh dijo que el primer mes fue en en Aviv por eso es que en el calendario el mes de Aviv el mes de Aviv empieza un miércoles ¿por qué Yahweh hizo el sol y la luna para llevar el calendario? y hizo el sol y la luna el miércoles bueno, lo que llaman el miércoles ¿verdad? porque también ese nombre está mal el cuarto día el cuarto día por si alguna vez se han preguntado ¿por qué empieza ahí? el calendario un cuarto día no un primer día es porque Yahweh creó el sol y la luna un cuarto día para llevar el calendario pero por eso les digo en Aviv no en Tishri aquí estamos ahorita sin embargo si hay una relación entre Tishri y Aviv de fijo ¿verdad? que ya la he mencionado muchas veces así como Yahushua murió en Aviv el último muere en este mes como ya dije este mes parece ser según la escritura el mes en el que los dos testigos van a caer presos como lo menciona Yahweh en la segunda carta de Apocalipsis que unos de la congregación estarían presos por 10 días exactamente 10 días es lo que hay entre el día de hoy Yom Teruah y el día Yom Kippur que es el día de expiación el décimo día esos 10 días los dos testigos estarían presos el Yom Kippur los matan ¿estamos? entonces la energía del día de hoy básicamente debe ser la misma puesto que así es como funciona el año el día de ayer fue el día que no se cuenta dentro del calendario recuerden que el calendario tiene 360 días más 4 de cambio de estación el día de ayer es uno de esos que no entra dentro de la cuenta del cambio de grados del sol pero si en cambio de estación entonces ayer se entró al otoño ahorita en resumen estamos en el mes 7 que es la Lamed como el buen pastor que es de Libra que o sea justicia y la tribu de Yahusef o Efraín dependiendo de como lo quieran poner al final es lo mismo o sea el último y el sol está en la tercera puerta entonces ahí hice un resumen bien bonito de un terúa y todo así voy a poner ahí etanim verá porque tishri es como se les llamó a partir de Babilonia etanim es el nombre hebreo como lo llama Yahweh en la escritura y quiere decir de los fuertes los que perseveran por eso el que persevera hasta el fin ese será salvo eso quiere decir que el fin será en el mes de los que perseveran o sea en este mes se va a dar el segundo éxodo la muerte de los testigos toda la cuestión un mes como este ok vamos a leer la carta de los hebreos ahorita benditos de Yahweh estamos en fiesta entonces espero que Yahweh nos hable bastante en sí no es que haya algo específicamente que haya encontrado algo así directamente con esta fiesta espero encontrarlo ahorita pero no como que esté diciendo por eso lo vamos a leer lo que estoy haciendo como ya saben es yo quiero de aquí a tres años y medio yo quiero que en poco tiempo lo menos posible en el canal de el camino de Yahweh esté toda la escritura ya grabada para que cualquier persona hace una pregunta lo mando a YouTube a ver un video si exacto cuál capítulo vaya ya puede haber tres horas entonces obviamente en buen sentido estoy haciendo el chiste pero en buen sentido quiero que toda la escritura ya esté explicada en en YouTube para también después poder dedicarme un poco más no quiere decir que no lo vayamos a congregar cuando lo logre pero si puedo dedicarme un poco a lo del libro y otras cosas que no he podido tanto pero en sí todo lo que voy a decir en el libro en resumen lo digo aquí de por sí ya cuando estamos aquí estudiando entonces el punto es aprovechar estos diez días de fiesta que se aproximan que empiezan hoy para leer todo el libro de hebreos si es posible la importancia de verdad de este libro en sí es que es para los hebreos los verdaderos Yisraelim y tras de eso el término hebreo va muy atrás antes de que Yahweh le diera la Torah al pueblo de Yisrael antes de que Yisrael se llamara Yisrael ¿me explico? entonces nosotros somos hebreos hebreo viene del verbo abar que quiere decir él pasó él traspasó como haciendo alusión a pasar un río como los nómadas como Abraham que no tenía una tierra porque Yahweh le prometió una y ni siquiera él pudo vivir en ella lo que tenía tierra lo compraba y cosas así entonces Abraham es el padre de los hebreos él vino también por si algo de Eber que es de donde se toma ese término Eber para ser hebreos pero Abraham es el primer oficial padre de la fe y la escritura nos dice que nosotros somos peregrinos en este mundo que venimos de pasada que no somos de este mundo que somos embajadores del reino celestial entonces eso es lo que nos hace hebreos que venimos aquí de pasada no tenemos nada en este mundo que nos vaya a detener de la misión y de del plan de Yahweh entonces aquí espero también encontrar muchas cosas que se conecten por supuesto con la Torah ya que le está hablando directamente a los hebreos cuando se le hablaba gentiles se mencionaban cosas de los gentiles cuando se le habla a los hebreos se mencionan cosas de los hebreos entonces de fijo aquí se va a poner también espero profundo Yahweh habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas en estos tiempos finales en estos postreros días Yahweh nos ha hablado a través del hijo a quien constituyó primogénito lo constituyó primogénito de la primogenitura lo ponen aquí lo constituyó primogénito heredero de todas las cosas y por quien Yahweh creó los cielos y la tierra vean vean con solo esos dos versos ya todo lo que dijo primero empiezo otra vez Yahweh habiendo hablado muchas veces los primeros cuatro mil años Yahweh habló montones de veces a través obviamente primero que todo la Torah constantemente todos los días que alguien agarraba la Torah pero además de eso a través de cada profeta que envió Yahweh habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras que también ahí estaría usando el verbo amar cuando dice hablando se acuerdan que habíamos hablado de que ese verbo amar hace alusión a cuando Yahweh habla a través de ángeles pero cuando usa daver que es de davar es cuando habla a través del hijo que es la palabra hay dos términos para referirse a hablar de hecho hay tres como declara Yahweh es neum amar es el habló y se podría decir davair el dijo para que se entienda en español tres diferentes estamos entonces me parece interesante como aquí pone habiendo hablado muchas veces como lo hizo a través de los ángeles antes de que se presentara la palabra misma y de muchas maneras en otros tiempos aquí dice en mi quedem recuerdan que dem es el este y es el origen entonces aquí también lo traducen a veces como y de muchas maneras desde el principio o desde el inicio a nuestros padres por los profetas en estos postreros días esto es poderosísimo verdad más que lo estamos leyendo ahorita bendito Yahweh puesto que ahorita son los postreros días más obviamente por lo que vemos en la escritura por lo que dijo Yahushua está escrito está escrito que desde que Mashiach vino empezaron los últimos días porque así o sea la gente cuando piensa los últimos días dice los últimos 15 20 30 días la última semana algo así pero en realidad recuerden que la escritura separa la historia humana en tres periodos muerte los primeros 2000 años ley y los profetas los otros 2000 años favor y la verdad los otros 2000 años en el talmud lo hacen similar caos tohu bebohu ley y después el tiempo de Mashiach el tiempo de Mashiach son los últimos días porque son los últimos 2000 años si me explico entonces Yahushua vino después de estos dos periodos cuando habló a través de la ley y los profetas verbo amar después vino y habló a través de su propio hijo Yahushua que es la palabra y ahí empezaron los últimos días porque ya se reveló la voluntad de Yahweh entonces por eso lo habla así pero también recuerden que en el libro de Hechos Yahweh dice a los discípulos y lo leo rápidamente no es necesario que vayan en Hechos 1 dice verso 7 les dijo a Mashiach no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones hablándole a los discípulos hace 2000 años porque a pesar de que se entiende eso de los 2000 2000 ellos imagínense teniendo a Mashiach enfrente no habiendo entendido como se manifestaría el primero y otras cosas decían de ahí ya viene todo porque ellos pensaban que había venido antes de tiempo ellos esperaban a Mashiach en el año 6000 por eso se acuerdan cuando el demonio vio a Mashiach entre otros demonios que vieron a Mashiach que dijo que dijo pero porque ahorita antes de tiempo todavía no debería ser el juicio y a Joshua lo sacó y pasaron diferentes cosas pero el punto es que los demonios ni siquiera entendían porque Mashiach andaba en la tierra en ese momento pensaban que tenía que venir hasta el puro final como enfocándose en lo que habla Hanok porque se acuerdan que el libro de Hanok es súper profético pero no deja muy claro la venida de Mashiach lo dice muy escondido habla más claro de la venida del hijo del hombre en el fin de los tiempos por eso ellos tenían esa idea cuando vieron a Mashiach pensaban que era el puro final y que ya vendría el fuego entonces por eso le dice a los discípulos no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el padre puso en su sola potestad entonces ahora estamos en Hebreos y como siempre les he dicho Yahweh no les dio el saberlo de los tiempos para que escribieran como si ya fuera el fin para que nosotros que estamos en el fin pudiésemos leerlo y quedase perfecto como anillo al dedo como dice entonces Yahweh habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras desde el principio a los padres por los profetas en estos postreros días Yahweh nos ha hablado por el hijo a quien constituyó primogénito y heredero de todas las cosas y por quien Yahweh creó los cielos y la tierra ¿verdad? el libro de Juan el evangelio dice en el principio estaba bueno lo voy a leer mejor entonces dice en el principio era la palabra la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim y esto en hebreo sería Bereshit Hadabar en Génesis dice Bereshit Barah curiosamente si agarramos Barah bueno es muy parecido Yahweh crea pero Barah es el hijo primero porque es Bar que es hijo en arameo y la Aleph es la primera letra Barah se puede ver como el hijo primero primogénito y todo fue creado a través de la palabra que suena similar Dabar o sea es un cambio de una letra y aquí por eso Juan está diciendo ese principio que se menciona en Génesis todo se estaba haciendo a través de la palabra que es Mashiach en el principio era la palabra la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim este estaba en el principio con Elohim todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Proverbios 30 verso 4 dice quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en sus puños quien recogió las aguas en un paño quien afirmó todos los confines de la tierra cual es su nombre y el nombre de su hijo si es que lo sabes y a Hushua se presenta dice ser el hijo de Yahweh y lo acusan de blasfemia y otro montón de cosas y lo matan diciendo como se le ocurre usted se hace igual a Yahweh diciendo que es su hijo y ellos tenían en el antiguo testamento cual es el nombre de su hijo porque fue a través de su hijo que hizo todas las cosas como lo menciona Shlomo en Proverbios o sea el mismo Shlomo sabía del hijo porque David su padre se lo había enseñado se acuerdan que David conocía que Mashiach estaban los cielos a la derecha del padre entonces cual es su nombre y el nombre de su hijo si es que lo sabe es importantísimo entonces Hebreos vuelvo dice Elohim habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos últimos días bendito sea Yahweh perfecto para hoy porque como les digo con el o sea el último cálculo que hice cosas así si abuelo quiere tras de eso ya parece haber quedado Netanyahu otra vez pero todavía no está listo el gobierno de todas maneras muchas cosas que han estado pasando yo estoy muy pues muy abierto por decirlo así a que empiece en el próximo Aviv que sería dentro de 6 años digo 6 meses exactamente Yom Teruva es un día importante entonces si me parece muy particular leer esto en estos últimos días en este día nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo ok es que yo había dicho primogénito por la traducción que estaba leyendo por si algo que mal eso si por eso hay partes que me gusta tener las dos aquí nada más dice a quien constituyó heredero es obvio que es el primogénito el que se vuelve heredero si principalmente cuando cuando bueno la heredad como en el caso del testamento se le da al hijo cuando muere el padre verdad en este caso el Mashiach morir era la imagen del padre muriendo por nosotros para recibir la heredad y quise revisar en la otra traducción porque recuerden que Yahushua es el unigénito del padre es el último a quien Yahweh hace primogénito entonces me pareció extraño ver la palabra primogénito la traducción aquí dice heredero entonces a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo con respecto a esa palabra universo como saben yo lo utilizo en una canción por el hecho de que con un solo verso de la escritura universo Yahweh hizo toda la creación puesto que está escrito en el principio creó el ojim los cielos y la tierra punto entonces por quien a sí mismo hizo el universo curioso el quien como si fuese también mi verso 3 y cuando digo mi verdad me refiero al hebreo quien como aparece en proverbios 34 cuando dice quien subió al cielo y descendió quien encerró los vientos en sus puños quien recogió las aguas en un paño quien afirmó todos los confines de la tierra Mashiach y después dice cual es su nombre y cual el nombre de su hijo ahí se refiere al último por el ma pero en sí es Yahweh y Yahushua los dos nombres que pregunta Islomo como los nombres que se necesitan para la salvación dice el verso 3 el cual siendo el resplandor de su estima y la semejanza de Yahweh y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se hizo perdón se sentó a la mano derecha de la majestad en las alturas otro bueno todo el verso hasta ahora poderosísimo nuevamente voy a ir poco a poco interesante por un lado aquí ponen en hebreo Shehina Sohar Shehina haciendo referencia a la presencia celestial y Sohar al resplandor entonces como diciendo el resplandor de su presencia la forma en que lo ponen aquí por ejemplo en esta traducción Shehina Sohar pero en sí el cual siendo el resplandor de su estima este Shabbat si abuelo permite vamos a leer el Deuteronomio 21 que es el que sigue tal vez si hay tiempo metamos uno de Hebreos pero verás que interesante lo que he encontrado en ese que vamos a leer en Shabbat con respecto a Mashiach porque es ahí donde aparece en cierta forma profetizado que Mashiach iba a ser colgado del madero entonces espero puedan verlo venir o escucharlo porque si va a estar me parece muy interesante y lo digo porque parte de lo que estaba leyendo al respecto se conecta con esto de Yahushua como la semejanza hablando de como una vez que el hombre peca pierde la imagen de Yahweh pierde el ser la imagen de Yahweh porque ya con solo pecar hasta ahí el punto como he hablado con respecto al último bueno es un plan gigante del padre de misericordia y demás pero que recibe la pureza igual que los 144.000 a través de Yahushua de su sacrificio y digo recibe la pureza para poder cumplir la segunda manifestación de Yahweh en la tierra pero en sí el hecho de que Yahushua como la imagen de Yahweh puesto que nunca pecó fue colgado fue una maldición gigante que se pusieron los que lo colgaron encima la maldición que se pusieron encima por el hecho de que estaban colgando la imagen directa exacta de Yahweh y estaba escrito en el madero no solo que era el rey sino también Yahweh como un anagrama recuerdo y es sorprendente y sé que no estamos en Shabbat pero bueno en realidad sí estamos en Shabbat pero no el Shabbat de la semana es sorprendente que es que bueno cuando se los enseñe porque cuando habla de lo del madero Rashí el judío explica ese verso y hace una parábola del caballero y vieras que es sorprendente que con esa parábola no se puedan dar cuenta que sacrificaron a Yahushua es como que lo estuvieran diciendo es sorprendente vieron el Shabbat entonces digo todo eso por lo que acabo de leer aquí dice el que es el resplandor de su estima la misma eh semejanza de su sustancia o de su esencia recuerdan que Yahweh dijo que haría al hombre a su imagen y semejanza cuando el sexto día de la creación para Yahweh un día son como mil años por ende Yahweh haría al ser humano a su imagen y semejanza en el sexto milenio ahorita verá lo que sería entre unos pocos años ya entraríamos al último milenio por ende donde Yahweh va a hacer eso a través de la transformación imagen y semejanza son dos obviamente cosas como alma y espíritu o cuerpo y alma como el último y el primero porque la imagen es lo más externo la imagen es lo más material por decirlo así como la voz y antes la palabra entonces la palabra viene siendo como la semejanza porque Mashiach es semejante a Yahweh y el último va a ser la imagen porque es el enviado de Mashiach el que es el resplandor de su estima la imagen misma o la semejanza misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder quien sustenta todas las cosas es quien mantiene las cosas existiendo recuerdan que en el bueno en la ciencia de hoy en día construyeron el colisionador de partículas porque están buscando cual es la partícula que mantiene toda la creación existiendo o que la mantiene la forma que ellos lo explican es como el pegamento de la creación lo que mantiene las moléculas pegadas los átomos y todas esas cuestiones dicen que y eso es lo que llaman la molécula de Dios eso es lo que andan buscando de God Particle en el colisionador de partículas y lo que van a hacer es abrir un hueco o una puerta del abismo para que salga Abadón como ya lo he mencionado en otras ocasiones pero es interesante que la escritura en Colosenses y aquí vemos que Mashiach es eso que ellos andan buscando pero lo andan buscando a través de explosiones o explotar partículas en vez de buscarlo a través de buenas obras del espíritu de su corazón entonces lo que se van a encontrar es al falso mesías la oscuridad el abismo si me explico porque ellos son los que van a abrir la puerta para que el falso mesías el alma de ese falso mesías y digo alma en el sentido de lo que entendemos como alma es una persona ya vemos la persona del falso mesías el ángel caído hasta ser el abadón pueda entrar en el cuerpo que le van a tener preparado para cuando salga de ese hueco hay quienes creen que están tratando de poder viajar en el tiempo o hacer un cambio en el tiempo otros y ambas son posibles por diferentes razones que lo que han querido hacer es abrir puertas dimensionales o sea abrir portales a otras dimensiones entonces hay quienes dicen que pueden abrir un hueco negro y tragarse toda la tierra pero ya eso es teoría entonces el que es el resplandor de su estima la imagen misma de su esencia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo bendito Yahweh esto es clave necesitamos creer esto por eso es que el último puede venir como hijo pródigo y todos nosotros podemos entrar al reino si no creemos que él nos puede purificar de pecado pues de nada estamos haciendo aquí dice habiendo efectuado la purificación efectuado en efecto ya sucedió ya causó efecto ante el padre tal vez uno no lo sienta porque sigue en esta realidad en el tiempo en la carne pero ante el padre ya causó efecto porque ahí está la derecha presente abogando por nosotros y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas vamos un momento a salmo 110 uno es un salmo que yo aquí menciono bastante también por el hecho de que Yahushua lo mencionó a los fariseos cuando los fariseos bueno él les hizo una pregunta los fariseos no le pudieron responder y la pregunta está basada en este salmo en el primer verso de este salmo y los dejó tan confundidos patinando como decimos por acá que no le volvieron a preguntar nada después y eso me gusta tanto esa historia me gusta tanto dice salmo 110 y la pregunta que les hizo fue de quien es hijo Mashiach ellos unánime mente como los cristianos pastores de hoy en día harían dijeron de David por supuesto es el hijo de David y Yahushua les respondió entonces como David mismo le llama soberano hoy en día es común que los papás las mamás en algunos casos como hacían en Egipto también idolatran a los hijos y les digan ah usted es el rey de esta casa en algunos casos yo sé que es amor y toda la cuestión pero al menos díganle príncipe porque el rey debería ser el papá de la casa debería ser y la reina lo que es obvio lo que es lógico pero al ponerle esos términos al niño se ve que es el que manda a la casa y se desacomoda todo en la casa todo al revés así como la mujer no puede tomar el lugar de cabeza el niño no puede tampoco tomar ese lugar todo se viene abajo en el sentido de que es el que manda en la casa y a Joshua les pregunta de quien es hijo Mashiach ellos dicen de David y a Joshua les dice entonces como es que David lo llama el soberano o sea lo llama como que es superior como es que David dice que el Mesías es superior y ellos cuando en que momento cuando en Salmo 110 dice y Abue dijo a mi soberano siéntate a mi diestra ahí los judíos de Fijo dijeron si es cierto ya lo habíamos leído como no lo hemos visto que quiere decir eso mejor no le preguntemos porque le daríamos la razón vámonos y no lo vamos a preguntar ya estaba escrito igual que en proverbios donde dice cual es su nombre el nombre de su hijo ya estaba escrito pero es sorprendente la gente lee la escritura y pasa por encima de esos versos porque piensa que la escritura ya es antigua ya pasó no tiene tanta importancia las palabras que están ahí es no sé son para nada pura poesía como dicen algunos leyenda mito uff de todo si pura historia si o dicen eso simplemente lo escribió un hombre ahí muy loco y punto entonces no ven la profundidad de todo lo que aquí dice entonces vuelvo y repito ya voy a decir a mi soberano y también por si algo lo principal que evita son dos cosas lo principal que evita que la persona no entiende la escritura como toda la gente que no lee la escritura porque le da miedo no entenderla al final no la va a entender solo por ese miedo por un lado pero por otro lado es el pecado el pecado la suciedad si estos antiguos se me ensucian yo no voy a poder leer el pecado hace que el alma no pueda comprender la escritura eso es lo principal cuando uno se arrepiente y viene el padre y abuel le revela a su hijo Yahushua y Yahushua cuando uno lo confiesa con su boca envía su espíritu para que le explique todo lo que está aquí entonces como los judíos que rechazaron a Mashiach no tenían ese espíritu de verdad cuando Yahushua les hace esa pregunta ellos se quedaron híjole si es cierto que es eso nunca lo hemos entendido ni siquiera lo había visto no le había puesto atención entonces Yahweh dijo a mi soberano siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies David mismo que representa al último y para los judíos en ese momento representaba el antepasado de Mashiach David mismo llamó a Yahweh por un lado y después mencionó a su soberano por otro o sea tiene dos soberanos por eso también en la escritura aparece Adonai soberanos el padre y el cordero entonces David como el último está diciendo Yahweh digo a mi soberano siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies aquí en hebreos estamos viendo que eso ya se cumplió cuando Yahushua vino a morir resucitó y Yahweh lo puso a su diestra entonces eso sucedió aquí en hebreos confirmando lo que dice Salmos y al mismo tiempo entonces por la pregunta que hizo Mashiach podemos comprender que aquí hebreos está haciendo alusión al fin de los tiempos cuando vendría Yahweh a poner a los enemigos de Mashiach que está a su derecha por estrado de sus pies o sea cuando viene la segunda venida el último estamos claros espero si haya quedado claro eso con respecto a la segunda venida y como aquí está haciendo alusión a eso indirectamente se sentó a la diestra de la majestad dice aquí de la majestad en las alturas verso 4 hecho hecho tanto superior a los malajim cuanto heredó más excelente nombre que ellos ningún ángel se llamó como Mashiach se llama y no sólo en lo que respecta al nombre como se pronuncia Yahushua sino en lo que ese nombre significa y lo que ese nombre tiene poder para hacer ningún ángel ha recibido el poder que recibió Yahushua a través del nombre que Yahweh le dio que es el de salvar a la humanidad entera si me explico perdonar todo pecado entonces hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos ahora cuando en la BIM ponen título es porque sólo están viendo una interpretación en todo el asunto cuál es esa interpretación que lo llamó hijo no ángel esa es la diferencia por eso ponen título ahí se están refiriendo sólo al aspecto de que es un hijo y Yahweh nunca llamó a los ángeles hijos recuerden hay gente que confunde esto que acabo de decir con el hecho de que en Job dice y los hijos de Elohim los ángeles se presentaron ante él hijos de Elohim no dice hijos de Yahweh Elohim es una manifestación más baja de Yahweh con eso me refiero básicamente un ángel Yahweh Elohim es Yahweh a través de o Yahweh como el poderosos pero ese título Elohim le cabe a cualquier autoridad a los jueces por ejemplo entonces cuando en Job dice hijos de Elohim en otras partes de la escritura los hijos de Elohim se enamoraron de las hijas de Adán son los ángeles enamorados de las mujeres hijos de Elohim son los ángeles ningún ángel recibió el título hijo de Yahweh sólo Yahushua que tiene su nombre en él por eso no recibió ninguno tal nombre porque incluye título de hijo e incluye salvación Yahushua ambos entonces porque porque a cual de los malajim dijo Yahweh jamás vení ata ani hayom y elitá o y elitíha que es mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy ayer bueno ayer hice estudio de inglés con respecto al matrimonio aquí había mostrado lo de padre ab madre aim y elit hijo recuerdan y alat es engendrar por eso cuando el padre y la madre se unen para engendrar y alat un niño y elit se suma 3 más 41 que es el valor numérico de padre y madre respectivamente y se recibe 44 como resultado que es el valor numérico de y elit como aquí curiosamente lo digo porque aquí mencionó esas palabras vamos un momento a salmo 2 7 lo leo aquí rápidamente yo publicaré el decreto y abue me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy esto como ya lo he mencionado cuando ya abue dice hoy se refiere al día en que uno lo lee en el sentido de que él es eterno igual ya joshua porque es la imagen del eterno como lo acabo de mencionar imagen y semejanza primero y último y aquí es como david porque acabamos de ver en salmo 110 que david dijo y abue dijo a mi soberano o sea y abue dijo a mashiach y a joshua ahora david está diciendo yo publicaré el decreto entonces como el último y abue me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy ya david tenía que estar adulto como para oír o entender en la escritura que yabue lo engendró en ese día cuando se dio cuenta de la revelación o cuando recibió a yahushua que es cuando recibimos la semilla para ser engendrados para nacer de nuevo digo eso porque recuerden que yahushua nació sin pecado de una virgen él fue engendrado y no se le pudo decir ese mismo día que había sido engendrado porque estaba en el vientre de miriam si me explico en lo que respecta a genética biología como dije en lo espiritual y abuelo engendró eternamente por eso lo engendró hoy mañana y siempre en ese sentido si espero se entienda entonces esto se aplica con yahushua como lo está usando hebreos por supuesto pero recuerden que acabo de mencionar que lo anterior hace alusión al fin de los tiempos cuando viene el último Yahweh a traer a los enemigos de yahushua por estrado de sus pies o sea lucifer y los ángeles por eso ahora está mencionando esto que publicó Yahweh como profecía a través de david Yahweh me ha dicho mi hijo eres tuyo te engendré hoy en hebreo vamos a ver dice Yahweh escoge a los 144.000 para que sean sus hijos y los 144.000 se convierten en hijos a través de Yahushua por eso es que los 144.000 la escritura también dice que son llamados la casa de david como la familia de david como Yahushua Josué que dijo seremos salvos mi casa y yo entonces él como la cabeza no importa él como la cabeza a través de su de sus acciones y predica y todo lo demás salva toda su casa porque él es cabeza entonces salva su cuerpo también como leía también ayer en lo del matrimonio como cuando una mujer la esposa o el esposo no cree el cónyuge puede salvarlo a través de sus obras porque son un cuerpo son una carne entonces como a pesar de que uno tal vez todavía tiene debilidad en algo todavía no entiende alguna otra cosa por ende ya tiene duda con algunas cosas el creer le da la justificación entonces es como cuando una pareja uno de los dos todavía no está tan segura pero el otro está completamente seguro persevera hasta el fin y por eso termina salvando a la esposa o en el caso viceversa al esposo a menos de que uno de los dos simplemente no quiera y se separe que ya es otra cosa ¿estamos? ok el verso 6 yo he puesto mi rey sobre Sion mi apartado monte dice el verso S7 yo no sé si recuerdan creo que fue un Shabbat que estamos leyendo de Deuteronomio que mencioné el verbo Asaf que también es un nombre de alguien en la escritura que es el verbo de donde viene Yahusef que es añadir agregar Yahusef Yahweh añadirá Yahweh agregará refiriéndose a otro hijo refiriéndose al último el último sería descendiente de Yahusef a través de Efraim curiosamente en este verso 7 que estoy diciendo que hace referencia al último y por ende a los 144.000 cuando reciben a Yahushua leen eso y abuelo se engendró en el caso del último curioso que empiece el verso diciendo bueno ahí como con P Asaf Asapra Asapra las primeras tres letras serían Asaf pero en este caso es lo que está diciendo en realidad sería del verbo Zap Zapar publicaré el decreto y que curioso que decreto pone Jok Jok recuerden que habíamos visto en hebreo los Jokim perdón Jokot Jokot y Mishpatim Jokot y Mishpatim que eran los decretos y estatutos como lo habíamos visto último primero primero y último en lo que se separa la Torah curioso que aquí esté diciendo publicaré el decreto el Jok Yahweh me ha dicho Yahweh amar Ali a mí Vení ata mi hijo eres tú Aní Hayom yo hoy di Tija yo te he engendrado entonces aparece Yelet al principio con Tija al final que sería ya el verbo la conjunción sí conjugado perdón y la la cafa al final entonces vuelvo a hebreos dice porque a cual de los Malajim dijo Yahweh jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy verdad a ningún ángel Samael cayó porque él pensaba ser lo único que existía lo único poderoso por eso Alá dice no tener hijos en el Corán por otro lado Lucifer que es hijo pero como bastardo porque lo detesta Samael Lucifer es quien quiso ser como Yahweh que es diferente de Samael que pensaba ser lo único que existía Lucifer ya sabía que Yahweh existía por eso dijo yo voy a ser como en Isaías 14 que es diferente el pecado una rebelión el anterior pecó por insensato el otro por necio básicamente por decirlo de alguna manera y después viene Azazel que se va a presentar como si él fuera el hijo el Mesías pero es simplemente otra creación otro ángel a cual de los malajín dijo Yahweh jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo segunda de Samuel 7 si pero buen punto diciéndolo de otra manera porque aquí decía cual pero se podría ver como a quien verá a quien a cual de los ángeles dijo el ojín jamás mi hijo eres tú como dije Lucifer fue quien quiso ser como y el único que es como es el hijo porque Yahweh es único por ende es imposible que haya alguien como solo si engendra a alguien similar a como un papá si me explico entonces a cual de los malajín dijo jamás se podría ver como también una vez más de hecho se podría hasta confirmar el hecho de que hace alusión a la segunda venida el último puesto que el último es Micael quien como él a quien de los ángeles ha dicho tal cosa a Micael que era un ángel pero al venir como hombre aceptar a Yahushua se convierte en hijo por eso digo principalmente está hablando de Mashiach en el sentido eterno pero en el sentido temporal es al último porque en el sentido eterno Yahushua siempre fue hijo aún antes de haber entrado en cuerpo el último una vez que aceptó a Yahushua estando ya en cuerpo como cuando David leyó y dijo hoy te engendré y David hoy pero yo fui engendrado hace unos años si me explico entonces por un lado está haciendo alusión a Yahushua por otro lado al último el primero y el último son Yahweh por ende son las mismas palabras nada más el punto es que si dice mi malaj a cual verá quien de los ángeles dijo estaría diciendo a Yahushua dijo esto por si algo explico recuerden en hebreo mi es quien ma es que o cual pero se usa para pregunta como de objeto quien de persona entonces mi hace alusión al primero Yahushua la persona de Yahweh su manifestación que ma hace alusión al último que da el entendimiento que da el entendimiento de todo la pregunta que ese entendimiento viene a través del último que recibe sabiduría del primero mi entonces cuando Micael que es el último dijo Micael por eso se le dio el nombre cuando Lucifer dijo yo quiero ser como él y a Yahushua perdón el ángel Micael dijo quien como él y ahí se creó su nombre Micael quien como él quien como el poderoso porque porque el último da testimonio del primero y quien es el primero el mi por eso el último es el que dice ese que está colgado ahí ese no es Mashiach ese no es el primero que tienen colgado en el catolicismo no que haya ninguno colgado aquí si al decir que es ya con solo eso está mintiendo entonces Micael da testimonio del mi por eso su nombre empieza con mi pero al hacer eso se convierte en una imagen de entonces aquí lo que está diciendo en hebreo sería interesantísimo porque sería a mi Yahushua fue quien Yahweh dijo mi hijo eres tú otra forma de verlo estaría diciendo a ese ángel que empieza con mi ese ángel que dice quien como él fue el único que Yahweh le dio la potestad de convertirse en hijo directamente a través de Yahushua obviamente los 144 mil también van a recibir eso pero lo reciben por la prédica de ese último el testigo como Moshe he dicho también bendito sea el padre con respecto a que había que comer como por otro punto como Yahweh da la verdad desde el principio de todo aspecto desde su punto de vista todo es verdad porque él es lo único que existe simplemente hay reflejos que hacen que la gente se vaya por ilusiones como en la casa de los espejos que mira y no es la realidad por más verdadero que se vea lo que está al frente entonces a cual de los ángeles dijo amas mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy después dice ni tampoco yo seré verdad tampoco les ha dicho esto a los ángeles yo seré un padre para él y él será un hijo para mí dos citas ¿por qué? porque se refiere al primero y al último a las dos venidas y vuelvo y repito por favor vengan el Shabbat porque va a estar bueno ese doctor se me está acordando un montón de cosas con esto que estamos viendo hoy entonces se va a conectar mucho con lo que estamos viendo hoy los judíos no van a tener excusa si ya Rashid les dijo está ahí escrito o sea verá que sorprendente y van a ver que interesante como se conecta hasta con el primero y el último no solo con Yahushua ellos mismos es como si estuvieran hablando del último dicen y tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí por encima esto con Yahushua se cumple solo en lo eterno porque Yahushua nació y desde el principio era hijo de Yahweh por eso vino de una virgen digo eso porque una vez más aquí dice yo seré un padre para él si Yahushua ha sido hijo eternamente como está hablando en futuro si me explico está hablando del último que se convierte en hijo por eso dice yo seré padre para él porque viene como el hijo del hombre entonces Yahweh dice ya va a dejar de ser hijo de hombre va a ser hijo de Yahweh si se entiende ese punto tan importante por eso Yahushua vino como la semilla de la mujer porque es el hijo de Yahweh no podía ser del hombre porque hubiera traído pecado entonces yo seré un padre para él en futuro porque se refiere al último que se va a convertir en el primero como dijo Yahushua los últimos serán primeros y él será un hijo para mí la misma cuestión en futuro y eso viene de segunda de Samuel 7.14 leo desde el 12 aquí es cuando Yahweh está haciendo un pacto con David este capítulo es poderosísimo en lo histórico lo literal hace alusión a Shlomo en lo espiritual hace alusión al último los cristianos lo han interpretado como el primero Yahushua pero ya voy a explicar por qué no puede ser el primero y no lo voy a leer todo el capítulo que sería más claro por qué no puede ser el primero nada voy a leer estos versos desde el 12 y cuando tus días se hayan cumplido o sea cuando muera y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje como le dijo a Moshe en Deuteronomio 18 yo levantaré un profeta como tú ahora le está diciendo yo levantaré después de ti a uno de tu linaje en el sentido genético fue Yahushua en el sentido espiritual el último el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré es su reino él edificará una casa para mi nombre por eso Yahushua con su sacrificio dijo yo lo levanto en tres días que la casa de Yahweh es su cuerpo pero el último cuando agarra cada uno de los 144.000 y lo sella a través de la prédica ya construyó el templo la persona que llega a aceptar la verdad del número 144.000 va a ser tan especial porque esa va a ser ya la última piedra para sellar todo el templo él edificará una casa para mi nombre por eso es con el nombre de Yahweh cuando sella a los escogidos que edifica la casa la congregación y yo afirmaré para siempre el trono de su reino el trono de su reino habla del trono como algo como alguien separado de la persona porque recuerden que el trono es el último sobre quien se posa el primero para gobernar el trono es el último y el poder de ese trono es el primero el cordero porque todo lo puede en el Mesías que me fortalece entonces yo seré para él dice aquí yo seré padre para él y él será hijo para mí vean esto porque esto es clave aquí no lo mencionó el libro de Hebreos yo seré padre para él y él será hijo para mí si hace mal yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres Yahushua no hizo mal por ende no está hablando de Yahushua ¿se me explico? ¿qué es lo que está diciendo? lo mismo que pasó con Salomón cualquier cosa aquí Yahweh mismo está diciendo no Salomón entrará al paraíso pero va a ser castigado estando en la tierra ¿por qué? por idolatría ¿qué está diciendo del último? va a ser como el hijo pródigo va a caer en pecado porque nace en confusión y todo lo demás hijo de hombre etcétera y va a pagar por sus pecados con su carne al morir al final para que se pueda convertir en el primero como sin pecado ¿se me explico? por eso dice lo castigaré con vara de hombres no con algo espiritual no en la otra vida no en el infierno en esta por eso va a pasar por dolor de algún tipo a partir del día como hoy lo van a empezar a avergonzar por todo el mundo y van a decir estos dos hicieron quién sabe qué son unos estos son unos los otros y esperemos en el nombre del padre que los tenga protegidos esos diez días también dice yo seré padre para él y él será hijo para mí si hace mal yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres pero no apartaré mi misericordia de él bendito sea Yahweh pero no apartaré mi misericordia de él y Yahweh no va a apartar el plan que tiene para el último aunque el último caiga en los errores que caiga porque al final los va a pagar siendo sacrificado aceptando entregarse por el ministerio y demás si me explico eso es lo que tienen que tener los 144.000 para no caer en el juicio que caen los cristianos si me explico porque aunque los cristianos dicen que ellos no juzgan a nadie pasan en esas juzgando por apariencias y por lo que diga la tele por lo que digan las noticias mientras que los 144.000 juzgamos con justo juicio no según las apariencias no según lo que digan por ahí los chismes y eso hay que tenerlo claro en el caso de los dos testigos porque van a tratar de destruir la imagen de ellos tras de que ya los van a odiar van a tratar de destruirlos un poco más como para dar una justificación al odio de cada uno si me explico no solo para tratar de desviar a los 144.000 sino para que el mundo entero diga ah ve con razón sabíamos que eran unos tal tal cuáles entonces pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti ¿quién representa Saúl? el Lucifer entonces bendito Yahweh está diciendo pero nunca el último nunca va a caer como cayó Lucifer en el sentido de que nunca se va a apartar Yahweh del último como se apartó de Lucifer por eso Lucifer que es representado por Saúl cae en Apocalipsis 12 ¿cuál es esa parte? cuando Yahweh como el último pone a los enemigos de Yahushua por estrado a sus pies lo que acabamos de leer en Salmo 110 ¿si me explico? Yahweh baja como David a hacer caer a Lucifer y reemplazarlo así como David reemplazó a Saúl por eso Yahweh le dice no quitaré misericordia de él como lo hice de Saúl tenía que ser el plan pero que feo Saúl y otra vez cuando Yahweh introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los malajim de Elohim adórenlo todos los malajim de Elohim vamos a Deuteronomio 32 alabar naciones a su pueblo sí aquí dice a su pueblo amó por si algo amó su pueblo me gustaría me gustaría ver de hecho sí ahorita no lo tengo a mano lamentablemente en la Septuaginta a ver si aparece porque recuerden que en el Nuevo Testamento cuando se hacen citas se toman de la Septuaginta que es más antigua que la masoretica con los puntos de vocal donde se dice que hubo algunos versos que fueron cambiados para evitar que los judios reconocieran a Yahushua como Mashiach en ese caso aquí podría decir en vez de su pueblo su hijo porque recuerden que Yahweh llama a Israel su hijo por ende podrían ellos hacer ese cambio pensando que no están haciendo nada malo Israel Yahweh lo llama su hijo lo llama su primogénito también a Efraim eso es interesante porque Hebreos aquí menciona Yahweh introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los malajim de Elohim y me quedo también con la duda si quieren voy a ver en el 33-43 y en el 31-43 porque no hay 31 tal vez tampoco hay si sería el 32 como lo ponen aquí porque a veces hacen ese error alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos en todo caso es interesante que diga de hecho Leo 42 embriagaré de sangre mis flechas porque viene como arquero el último caballo blanco apocalipsis 6 y mi espada devorará carne que es Mashiach la espada de doble filo sangre de muertos y cautivos que curioso que diga que devorará sangre de muertos porque va a derramar sangre de personas que ya están muertos aunque estén todavía palpitando sus corazones cabezas de jefes enemigos alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos ahí está hablando del fin de los tiempos la venganza de Yahweh como lo que le dijo a Mashiach sienta a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies o sea hasta la venganza tomará venganza de sus enemigos y hará expiación vean que perfecto hará expiación por la tierra de su pueblo ¿por qué expiación? porque lo matan en Yom Kippur el día de expiación por la tierra como les he dicho Yahushua murió por las personas el último se puede ver que muere por la tierra el lugar el espacio donde las personas tienen que vivir otra forma de verlo Yahushua murió por las almas el último muere por los cuerpos que es el lugar donde están las almas y después tras de eso dice el verso que sigue Moshe acompañado por Yahushua mostrando que el último el testigo como Moshe es el trono en quien Yahushua se posa para ser rey el último entonces vuelvo a hebreos adórenlo todos los malajim de Elohim ciertamente de los malajim Yahweh dice el que hace a sus malajim espíritus y ciertamente hablando de los malajim dice el que hace a sus malajim rugot hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego el que hace a sus malajim rugot y a sus siervos llamas de fuego salmo 104 4 el que hace a los espíritus a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros como los serafim lo que está diciendo es a los ángeles los llama o más bien a los espíritus llama malajim mensajeros a las llamas de fuego serafim los llama ministros pero al mashia lo llama hijo eso es lo que está diciendo hebreos es el punto que Yahweh mismo llama ministros siervos malajim pero no llama ben hijo pero del hijo dice tu trono Yahweh esto viene de salmo 45 por si lo quieren ir buscando para lo que voy a hacer es fijarme para ver si dice Yahweh o Elohim para no decirlo mal 45 7 voy a leer desde bueno aquí en realidad es el 6 tu trono Elohim es eterno se acuerdan lo que les decía que el trono es el último como una persona hay que entender el trono como una persona así como Yahushua es el templo como Yahushua es la puerta que es una persona igual el último como el trono recuerden que el trono de Yahweh en la tierra era el arca del pacto por eso el arca del pacto estaba dentro del templo Yahushua es el templo el último es el arca dice tu trono Elohim es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino como Moshe que andaba con una vara con un cetro y esa vara representa la autoridad que nos da Mashiach por eso se convirtió en serpiente Nahash que en hebreo 358 igual que el valor numérico de Mashiach y por eso es a través de él que se recibe la justificación la justicia es el que refleja el que da la verdad para poder hacer un justo juicio cetro de justicia es el cetro de tu reino entonces en la cita aquí dice tu trono Elohim por los siglos de los siglos cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y odiado la maldad por lo cual te ungió Elohim el Elohim tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros esto muestra que se refiere al último bueno obviamente siempre todo va alrededor de Mashiach como el primero pero por eso Mashiach dice el primero es el último porque hay una conexión siempre en toda la escritura entre el primero y el último y las profecías porque dije que el último porque acaba de decir trono porque después acaba de decir has amado la justicia y odiado la maldad para por ejemplo para decir odiar a alguien hay que conocerlo si me explico por eso Yahushua dijo que hay que amar al enemigo amar al enemigo porque Yahushua en todo momento se mantuvo apartado de por ende tenía la capacidad de y uno solo puede obtener esa capacidad a través de Yahushua en uno el último como el hijo pródigo como vimos en Samuel comete pecado cae en error pero Yahweh lo limpia cuando cae en error se da cuenta de lo que es el error y por eso lo odia Yahweh creó el odio para usarlo correctamente y odiar el mal no para odiar al prójimo odiar el mal entonces el último que es como el árbol del conocimiento del bien y el mal llegó a conocer el bien y el mal para poder aborrecer el mal y pedir el bien entonces has amado la justicia y odiado la maldad por lo cual esa es la razón por la cual Yahweh hizo eso lo hizo su hijo Yahushua desde que entró sin pecado ya era su hijo vuelvo y lo repito ¿por qué digo eso? porque Yahushua ha sido Mashiach y ha sido el hijo desde antes de la creación antes de que existiera el pecado mismo entonces esto se cumple con alguien que entró al mundo y después de conocer la maldad y odiarla es ungido para convertirse en el hijo y por eso como Yahweh dijo en Isaías yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos con los últimos sus compañeros la congregación por eso aquí dice por lo cual te ungió Elohim ungió Mashiach donde viene Mashiach el Elohim tuyo Yahweh ¿por qué dice eso? como si fuera redundante porque en el mundo todo el mundo anda con otro Elohim pero viene el último y acepta al verdadero y por ende es él el que lo unge no Dios no Jehová no Jesús no María el Elohim tuyo Yahweh con óleo de alegría voy a tener que ver esto en hebreo porque recuerdan que hay dos términos para alegría gozo uno es con Shin y otra es Simcha Simcha está relacionado con Mashiach el primero esto está relacionado con el último voy a decir Shush porque no quiero decir como normalmente lo pronuncian con puntos de vocal porque se conecta con la Samech Vav Samech que es lo que viene en el nombre falso de Jesús entonces decía Salmo volviendo al Salmo 45 8 es donde dice creo que ese punto A Haftah has amado Zedek la justicia entonces amaste la justicia Zedek y odiaste la maldad Rasha al Ken por lo tanto vean si Mesh 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 Te unjio Elohim 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 Shemel con aceite óleo de alegría con aceite de Sazún de hecho es Sazón entonces Yahweh en este en este verso utiliza el verbo del que bendito Yahweh puse en el logo y todavía no sabía Hebreo vean ustedes entonces eh bendito Yahweh todavía no sabía Hebreo y terminó como el logo de la congregación y es lo que Yahweh menciona como la alegría o el gozo que da a través del último porque lo que da a través del primero es Simha a través del último como lo vemos aquí Sazón jajajajaj eh y voy a seguir diciendo Sazón para no decir sus aunque el verbo original es sus por si hay algo con Shin entonces es gozo alegría y aquí está diciendo que así ungió al último y me parece muy interesante vuelvo y repito porque este verbo hace alusión al último mientras que Simha al primero recuerden que el último fue representado por Samson y como se llama Samson en hebreo Shimshon Shimshon o sea se escribe igual pero se pronuncia en la Shin como Shin en vez de como Sin Sazón Shimshon entonces confirma que como Samson como Shimshon va a morir para darle el gozo verdadero eterno a los escogidos obviamente van a sufrir ese día Yom Kippur pero después de ahí todo bien recuerden que la escritura dice Yahweh dijo yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú el último es como David y David tiene un corazón como el corazón de Yahweh por eso Yahweh le dice al último como si fuese David porque tú amaste la justicia y aborreciste el mal así como Yahweh amó a Jacob y aborreció a Esaú Esaú representa el mal Herodes Roma los Edomitas los judíos falsos y la coca de Satanás y Jacob representa a los escogidos por supuesto sean pocos sean los muchos porque son Jacob descendientes has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual triunjió Elohim 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 tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros más que a tus compañeros lo que está diciendo Yahweh por un lado aunque o sea también se puede ver así pues lo que está diciendo con óleo de alegría más que porque la bendición que le va a dar al último lo va a alegrar más que el entendimiento con respecto a lo que viene eso alegra de fijo entonces también está diciendo como Mashiach que obviamente tiene poder por encima del resto que cree en él como su autoridad entonces al ser Yahushua la autoridad es el que tiene más unción porque la unción empieza en la cabeza Yahushua es la cabeza y de ahí por las barbas de Aarón y cae hasta los pies entonces todo el cuerpo es ungido pero empieza desde la cabeza por ende es más ungido que el resto está claro entonces Mashiach es la unción misma porque a través de Mashiach recibimos el espíritu por eso su nombre su título es Mashiach ungido a través de él nosotros somos ungidos y entre los 144.000 hay uno que va a ser más ungido que los otros ¿por qué? porque es la cabeza David el último y ese es el punto ¿estamos? en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos si aquí lo ponen todo en hebreo voy a verlo aquí verso 10 también dice tú Adonai en el principio fundaste la tierra como acabamos de ver ahora en Proverbios 34 ¿quién hizo esto? ¿quién hizo lo otro? básicamente ¿quién fundó la tierra? en el principio Bereshit fundaste la tierra y Ahushua es el fundamento porque es la piedra angular en el árbol de vida y Esod donde todo llega a unirse en el principio fundaste la tierra y el hecho de que diga Adonai está hablando de dos Yahweh como primero y último y los cielos son obra de tus manos dos como primero y último también el hecho de que diga tierra y cielos último y primero verso 11 ellos perecerán más tú permaneces ellos los cielos y la tierra perecerán porque Yahweh va a ser nuevos cielos y nueva tierra en el fin de los tiempos ya con lo que viene ellos perecerán porque pertenecen a esta realidad perecedera temporal más tú Yahweh Adonai por ende primero y último más tú permaneces por eso cada vez que lo mata un resucito cuando digo cada vez me refiero primero y último obviamente Yahushua solo tuvo que morir una vez porque es el primero ellos perecerán más tú permaneces todos ellos se envejecerán como una vestidura los cielos son como una vestidura que tiene la tierra porque el firmamento cubre la tierra igual que la ropa se envejece y hay que comprar nueva conseguir otra hacer otra o hacerle un remiendo igual este mundo completo es perecedero yo siempre les he mencionado a ustedes que a mí desde niño me atacaba la depresión y entre más niño el enemigo trata de usar lo que sea para tratar de deprimirlo una de las cosas que a mí chiquitillo chiquitillo no recuerdo qué era porque de eso la verdad no recuerdo pero yo me acuerdo hubieras como me ponía a mí malo pero malo de chiquitillo saber que los juguetes no eran eternos entonces cuando algo se quebraba algo dejaba de funcionar y me daba cuenta que así era la realidad entera ah también el carro pa también la casa también no hombre era pero entonces que estamos haciendo aquí qué es esta cochina y es que el mundo entero es así todo se deteriora absolutamente todo por ende el mismo cuerpo que es material pero lo que está adentro crece cada día más a través de Yahushua entonces los mismos cielos son temporales y van a dejar de ser ellos perecerán más tú permaneces por eso debemos estar en él si queremos permanecer cuando todo deje de ser está claro debemos estar en Mashiach que es su Ruach cubiertos de él para poder continuar viviendo porque cuando este mundo deje de ser la gente que es del mundo va a dejar de ser con él todos ellos se envejecerán como una vestidura como un vestido los envolverás y serán mudados como la escritura dice que Yahweh va a transformar a los 144 mil como si se estuvieran poniendo ropa encima y la ropa vieja de adentro va a ser absorbida por la ropa nueva el cuerpo nuevo como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo Yahweh Yahweh es uno pero tú eres el mismo y tus años no acabarán porque es eterno como nosotros estamos en el tiempo la forma en que podemos entender la eternidad es como un tiempo infinito los años no acaban pero la eternidad está por encima de ese entendimiento de limitado de tiempo línea temporal exactamente recuerden que en Ajeo vemos que Yahweh le habla a Sorobabel y le dice que va a sacudir no solo la tierra como hizo con el tiempo de Noé sino que esta vez va a sacudir cielos y tierra eso quiere decir no como coronado quiere decir que va a quitar el cielo va a quitar la tierra y va a ser nuevos cielos y nueva tierra por eso en Jeremías dice que él vio al final y estaba desordenado y vacío igual que estaba en Génesis por eso es que Yahuhanán el apóstol que escribió el Apocalipsis él ve en el sexto sello que el cielo se repliega como un libro como un pergamino dando a entender que ya viene el fin esa sacudida última y vemos al final de Apocalipsis al final del milenio que Yahweh va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva entonces con lo que Yahweh va a ser en el sexto sello los astros van a cambiar su funcionamiento para los últimos mil años por decirlo así y al final de los mil años Yahweh va a cambiar los astros mismos entonces pero tú eres el mismo y tus años no acabarán eso está en Salmos 102 entonces vean como como les decía como el libro de Hebreos era para los Hebreos que tiene la escritura todos son citas hasta el momento como dice aquí como dice allá ya se cumplió bum 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 porque así es como hay que hablarle a alguien que conoce la escritura si alguien no conoce la escritura hay que hablarle con otras cosas que la persona entienda Salmos 102 leo desde el 23 él debilitó mi fuerza en el camino eso es David el último hablando y diciendo yo iba en el camino yo iba en Yahushua yo tenía la doctrina y de repente todo me contra la pared cuando lo atraparé si me explico él debilitó mi fuerza en el camino a los dos testigos no los van a poder tocar hasta que si y en ese momento va a ser cuando ya los debilitó Yahweh para que los puedan atrapar está claro él debilitó mi fuerza en el camino acortó mis días acortó mis días verdad porque va a morir testigo dije Elohim mío Elohim no me cortes en la mitad de mis días entonces puede ser profético y considero que voy a decir nada más puede ser profético porque David David vivió 70 años pero él fue el que escribió que la vida del hombre son 70 a lo mucho 80 la mitad de 70 son 35 la mitad de 80 son 40 40 es el tiempo es muy particular porque los 40 días verdad que hay de Elul y los primeros de Tisri los 40 días de Yahushua en el desierto los 40 40 y 40 en los que se divide los 120 años de Moshe los 120 jubileos que se separan en 40 jubileos 40 jubileos 40 jubileos 2000 2000 2000 años espero no estar confundiendo nada es que tengo que decir muchas cosas al mismo tiempo entonces por otro lado Yahushua murió a los 33 poco menos de los 35 por si algo como ya hemos hablado por lo que dice Isaías 53 y otras partes de la escritura parece indicar que el último va a venir una edad un poco mayor que la del primero porque viene como representando al padre y otras cosas pero por lo que dice la escritura en un montón de partes no quiere decir que vaya a venir viejo como Abraham o vaya así como se imaginan a un montón a los testigos por ejemplo en en David reinó 40 años David reinó 40 años 7 en una parte de Israel y 33 en la otra y Yahushua murió a los 33 para representar esa otra parte el último viene a la última semana de Daniel 7 años para representar esa otra parte del gobierno de David 40 años y él dijo que la vida del hombre son 70 a lo mucho 80 por ende si es justo llega a 80 la mitad de 80 son 40 eso podría indicar que el testigo como She muere entre los 35 y los 40 está claro entre 35 y 40 años sería como cuando muere David exacto como Mashiach que empezó su ministerio de los 30 buen punto pero es que dice que le acortó los días lo mató en la mitad de sus días entonces 40 es lo máximo de la mitad porque dije que 80 es el máximo de la vida entonces morir a la mitad de los años sería a los 40 o entre los 35 y los 40 porque esa es la mitad 35 el mínimo 40 a lo mucho según lo que dice Salmos estamos dice ese verso 26 de Salmos 102 dice permaneces es un sinónimo de Etan en hebreo dice Amad no sé si me está preguntando o diciendo voy a fijarme 102 26 ellos perecerán más tú permanecerás a eso es a lo que se refiere me imagino ellos serán destruidos y tú pod de Amad de levantarse permanecerás de pie se acuerdan Amad el verbo que aparece cuando se levanta Micael para dar testimonio entonces si tú te levantarás en realidad en vez de permanecerás tú te levantarás como Micael en Apocalipsis 12 como el último ellos permanecerán más tú permanecerás ellos perecerán más tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán entonces sí el hecho de que use ahí el verbo Amad me parece muy particular porque es el mismo verbo que utiliza cuando se levanta el testigo y cuando se levanta Micael 23 él debilitó mi fuerza en el camino acortó mis días muere el último la mitad de sus días dije el ojín mío no me cortes en la mitad de mis días por generación y generación son tus años desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos David está hablando de su muerte como el último hablando de lo que hizo Yahweh a través de Mashiach ellos perecerán más tú permanecerás te levantarás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán tú eres el mismo y tus años no se acabarán pero tú eres él eso es lo que dice tú eres él o sea el mismo y tus años no se completarán de ¿se acuerdan? completo y perfecto misma palabra curiosamente aquí está diciendo no se completarán como diciendo nunca se van a acabar es el punto nunca va a haber un fin de como hay un fin de este mundo exacto sí y dice después los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti vuelvo a Hebreos 13 pues ¿a cuál de los malajim dijo y abuelo y mamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies curiosamente con este verso empecé a explicar todo el Hebreos y vean cómo cierra este capítulo está cerrando pues ¿a cuál de los malajim digo y abuelo y mamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies a ningún malaj fue a su hijo Adoní nuestro soberano como aparece bueno Adoní no en este caso nuestro soberano como aparece en Salmo 110 ya lo leí entonces no voy a ir ¿verdad? ¿no son todos espíritus como lo decía Salmo 104 4 ¿no son todos espíritus siervos enviados de Yahweh para el ministerio o el servicio apartado a favor de los que serán herederos de la salvación de nuestro poderoso? entonces todos los ángeles son siervos para que se lleve a cabo la voluntad del Padre en este mundo y a Hushua fue el que hizo este mundo y quien gobierna a todos esos siervos porque está encima de ellos por eso le dio a él el nombre que no le dio a ningún ángel a pesar de que él se manifestó en este mundo y en la carne hace dos mil años y los ángeles han estado funcionando desde el principio en este mundo ¿está claro? ¿no son todos espíritus siervos enviados de Yahweh para el ministerio a favor de los que serán herederos de la salvación de nuestro poderoso? y esta traducción dice no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación y que curioso entonces está Micael con los ángeles como si fuera el último con los 144 mil quienes serán herederos de salvación y ahí termina ese capítulo curiosamente tiene 14 versos número 14 es el valor numérico de David como el último Gracias.